Música Hola que tal chicos, bueno, como me pidieron algunas personas lo haré, esto es un video de recomendación Me pidieron que explicara que era lo que necesitaría yo, o sea ustedes, para lograr llegar arriba, por ejemplo, arriba de Dungeon Lograr los primeros puestos, rankear, bueno, esto lleva a un proceso bastante grande, como no sé si ustedes muchos sabrán Yo juego hace más de un año y medio, casi dos, no sé si un poco más, la verdad ya he perdido la cuenta Pero yo todo ese tiempo he estado jugándose, no he parado de jugar y no es algo que se realiza fácilmente Hay muchas personas que yo conozco que han subido rápido, pero bueno, esas personas son bots No son personas, como así decirlo, legales o personas que jueguen como juego yo, ¿no? Yo juego 100%, el 100% de los casos para que, o sea, concentrándome en mi trabajo, en hacerlos yo, bueno Pero igualmente, vamos a los puntos Lo primero es conseguir un Shogress, sí, lo primero principal es conseguir un Shogress Entre lo posible que sea Alfamón o Ryuken Alfamón o Ryuken, después de nivel, no me recuerdo si es de 55 en adelante o si antes de él se podía realizar Pero después de 55, Tamer 55, pueden ya sacarlo tranquilamente No sé si antes de este Número de Tamer se puede La verdad no lo he testeado porque no he logrado sacar un Alfamón o Ryuken con ningún nivel tan bajo Creo que el 55 de en adelante se puede Bueno, cuestión Primero principal, sacaron un Shogress al Alfamón o Ryuken Bueno, ¿qué cualquiera? ¿3 de 5? ¿4 de 5? No Lo importante es que tengan al menos 1 Sí, 1 5 de 5, esto es jodido, sí, es jodido, es caro, es caro y jodido Ya que Ryuken, tanto como Raptor, Dramon, también son, digamos, muy caros, muy caros en este juego El 5 de 5, el Reinforcer, vale alrededor de 60, 55 T, a veces más 65, dependiendo de sus servers y donde lo vendan y donde lo consigan, etc. Dependiendo si están en oferta o no Bueno, pero lo importante es conseguirse 1, al menos 1 5 de 5 Junten toda la peta que necesiten, junten, maten 800.000 Ryuken si es posible Si quieren hacerlo de Edge normales, yo que sé Yo les puedo recomendar mi truco, pero con Ryuken es bastante jodido No, 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 no puedo decirles si les va a salir con mi truco Así que Ryuken lo he probado muchas veces y es bastante jodido Al igual que Pouches Black, también lo intenté y no, 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 ni para atrás ni para adelante Pero no les digo un 4 de 5, el 4 de 5 quizás lo pueden sacar con Edge normales Pero 5 de 5 es otra cosa Otra cosa que les voy a decir Bueno, inténtenlo, si quieren intentarlo, inténtenlo 5 de 5 con Edge normales pueden ir a lo que es Maze, Maze en Trance Y ahí pueden sacar lo que es muchos Sedge y sacar también mucha Dragon Data Cuando saquen esos Edge y esa Dragon Data, esa Dragon Data la pueden canjear por Vex Data Y ahí hacen lo que sería intentar el Ryuken Eso ya va en ustedes O también pueden hacer el vender las Data, vender los Edge A 40 M los Edge A 4 M las Datas y así sucesivamente hasta que lleguen a 60 T y van y lo compran Listo, ya no se hace más problema Eso van ustedes y como ustedes lo vean, como ustedes lo sientan, como ustedes lo vean Y lo puedan ver También pueden comprarlo con Pesil si son Pesilkers Eso ya es cosa de ustedes Otra cosa Otra cosa importante una vez que ya tenemos nuestros Shoggers Al menos uno 5 de 5 No es necesario que sean los dos Puede ser un 5 de 5 y un 3 de 5 Hay muchos Pro que ganaron muchas veces Dungeon Que solamente tienen un 3 de 5 y un 5 de 5 Sí, son bots Pero ustedes con un poco de esfuerzo y un 5 de 5 bien clonado Que es el punto 2 al que vamos a ir Y con un buen Quad, también punto 3 que vamos a ir Se puede lograr Así que solamente necesitan unos 5 de 5 Ya que no se ve afectado en consecuencia al que el otro sea 3 de 5 Así que, bueno, vamos allá Tema número 2 12 de 12 Sí, 12 de Critical y 12 de Ataque El Critical no lo malestimen O sea que hagan un Critical bien feo Total es Critical, no, no, no Y esto también es muy importante Ya que tenemos el 5 de 5 Al 5 de 5 no lo pueden clonar Hasta que tenga 128, 129% Como mínimo Si quieren ganar, ¿no? Por supuesto, si quieren llegar a lo alto También si quieren clonarlo Y después mandarle Reset A Eso es cosa de ustedes Y después cuando llegan a 128 Lo vuelven a hacer Porque pueden hacer también ese proceso Sacan un 5 de 5 Por ejemplo, lo clonan Lo usan para venir a COD Hacen Party Sacan varias frutas Varios BU Varios cores Van juntando, 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 juntando Para después hacerlo Mandarle un Reset A Y hacerlo de nuevo Cuando sea 128, 129 Esos ya van ustedes Pero lo principal que tienen que tener Es un 12 de 12 Entre lo posible que el ataque sea perfecto Perfecto O 98% más Entre lo posible 98% 99% 100% me han dicho que existe Yo no lo he comprobado No me ha tocado nada Pero bueno Dicen que existe Así que entre 98 y 99% de clon Como si no saben cómo sacar el porcentaje Hay un video en mi canal Así que búsquenlo Otra cosa También el Critical El Critical No lo sobreestimen No lo sobreestimen Repito Entre lo posible que sea un buen Critical Siempre vean que sea mayor El mayor porcentaje Y si no es el mayor Un poco menos Ya que el Critical es un poco jodido Así que Que no sea un poquito menos No produce ningún problema Yo este lo he hecho de a pocos menos Y tiene un Critical de Bueno Cuando está en Shogress Tiene 98 Porque es nivel 97 Cuando llegue a 99 Tendrá 100% Y solamente lo he hecho Con un poco menos Del más alto Así que No es tampoco tan jodido Sacar un 100% Pero tampoco lo sobreestimen El hecho del nivel Para ganar También necesitan nivel ¿Qué nivel? Bueno De 96 97 para adelante ¿Por qué tanto nivel? Porque Si no empieza a hacer mucho Miss Miss Al pegarle a los Raid Y eso produce Que perdamos Mucho fuerza de ataque Mucho damage Y siempre nos jode Es muy jodido Y al estar un poco lag También jode mucho Y cuarto Y vendría a ser casi El último punto El Quad Necesitan un Quad Red O un Miracle No sé si lo lograron sacar Si no nos llegaron a sacar Bueno Un Quad Red Que tenga unos buenos stats Como mínimo Ataque a ataque Skill Como mínimo Ataque a ataque Skill ¿Por qué ataque a ataque Skill? Porque es lo más bajo De lo bueno Que podrías llegar a conseguir De lo que podría llegar A arrancar Yo tengo un ataque a ataque Skill Para serles sinceros No he logrado tener algo mejor Mi Miracle Aún no ha quedado bien Así que Voy a seguir con Mi ataque a ataque Skill Acá se los voy a mostrar Ataque a ataque Skill Y por supuesto También tengo defensa Pero bueno Si le mando No lo quiero boludear Un poco Con el tema De que sea Mandarle más Change Stone Ya que lo voy a utilizar así Hasta que mi Miracle quede bien Y bueno Y este ya va a ser Desvalorizado Cuando mi Miracle quede bien Bueno El hecho también puede Aparecerles En otro caso Otros ejemplos Que tengan Tres ataques Y también es bueno El tema Es que no No se No se preocupen tanto Por el skill No es tan importante Como el ataque El ataque tiene que ser Por un menos mínimo dos Que si consiguen Tres ataques Tampoco lo sobreestimen Y no tienen skill Déjenlo así Tres ataques Es muy bueno Y también O sea sirve Sirve bastante Bueno Tenemos esas tres cosas simples Después Es que ustedes Vayan practicando Sus skill breakers O sea Que Vayan probando Lo que son sus combos Cómo hacerlos Yo no se si ustedes quieren Pero voy a empezar Si quieren Un segmento Que se llaman Skill breakers Que voy a O sea Cómo hacer los mejores combos De cada digimon En su etapa mega O en su última etapa Yo me Me gustaría hacer algo así Si ustedes lo quieren Dejenlo en comentarios Yo también empezaré a hacer Lo que es Skill breakers De cada digimon Haré un video Con cinco De cada digimon O sea Cinco combos De cada digimon Y así voy juntando varios Como a ustedes les guste Yo no tengo mucho digimon Solo tengo Bueno No se si es mucho o poco Tengo 40 digimons Y entre ellos Tengo Dos joggers Tres joggers Y Me falta Mi Mi armadillo De Mi jackow Pero bueno Pronto lo conseguiré Y tendré las cuatro joggers ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué yo no No he hecho El video de De Silfimon? Bueno porque Yo no tengo el skin Tengo el skin de Silfimon Al contrario Tengo el skin de Silfimon Y eso me ha jodido Por el hecho de que No lo puedo mostrar Por eso no he hecho No he concentrado mucho tiempo En ello Así que Esa es la Simple razón Por la cual no he hecho De Silfimon Bueno Repasamos Shoggers Shoggers Cinco de cinco Al menos uno Clon Perfecto Perfecto Si no saben como es perfecto Lo miran en mi canal Y les explico Un poco de como es perfecto Que siempre se tienen que generar el máximo En el 85% más Siempre les muestro Que tienen que De las dos medidas Tienen que elegir el máximo O sea Siempre tiene que salir el máximo En ataque Bueno Intentar que también El critical quede bastante bien Luego El level El level que sea 96 más No sobreestimen eso Que sea 96 más Y que Y que Puedan Puedan pegarle Sin hacer tanto miss Otra cosa importante El intimacy El intimacy Siempre Siempre Posible O sea Siempre es necesario Que esté Siempre al máximo Para que También No hagan miss Y peguen más fuerte No Haga lo posible Más critical Y no 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 sobreestimen Si no saben como subir el intimacy También fíjense en mi channel Está en un video Quad Bueno Esto del quad red Es medio jodido Pero Pero Yo como les dije en el video anterior Estoy Estoy fijándome Para poder hacer un nuevo Un nuevo video De como sacar quad Ustedes como sabrán En el desk Puede salirle squad Yo he sacado varias veces squad En mi En lo que es El cobrar ¿No? Yo ahora lo que estoy esperando Es que este llegue a 12 De critical Ya que tiene 12 De De ataque Pero Necesito que llegue a 12 de critical Para ver si Cuando saco de este Cobro el de vidra Puedo sacar lo que son 3 quads Si me salen 3 quads Hago un video Al instante De como sacar los 3 quads Eh Quad red Pero Bueno Estoy esperando eso Por eso estoy acá en Dungeon Sacando BU como loco A ver si Si llego rápido A lo que es La medida esa Bueno Eh Haré lo posible Para Para poder estar Lo más pronto Con este tema del quad Bueno Y esas son las cosas Que necesitarían Para intentar ganar Acá Bueno Yo lo como ven También tengo avatar Mi avatar Me da A ver Les mostro Eh 500 600 de ataque 77 de velocidad Bueno Todo esto es importante También Lo de los El equipamiento Pero Esto tarde o temprano Lo van a tener Así que Es principal Es mejor que primero Se junten Se preparan estas cosas Se toman en cuenta eso Lo principal es Las joggers Después de las joggers El clon Después del clon Que lo hagan bien perfecto Recuerden que las joggers Tienen que tener Unas 5 de 5 Y entre lo posible Que cuando lo hagan Al clon perfecto Tienen que ser Sobre un digimon 128 o más Que después tengan Ese joggers Recuerden que Para hacer joggers Con el digimon Que tenga 97 más El otro también Tiene que estar O sea Si es 3 de 5 Lo tienen que subir A 99 igual 97 99 igual Para que puedan utilizar El otro No se olviden de eso Así que bueno Son esas cosas Después el quad Y listo Son todas las recomendaciones Que les puedo dar No se olviden De los detalles Del quad No se olviden De los detalles De todo También es importante Que si quieren También puedan conseguir Z-Type Para poder tener El berserker Y subirle mucho El ataque Cuando sea La hora del berserker Si quieren ganar En Dungeon Eso es cosa de ustedes Bueno Y esas son todas Las recomendaciones Que les he podido dar Como saben Repito Esto fue hecho a pedido Me han pedido Que hiciera otro video De recomendación Si quieren que hagan Otro video de recomendación De otra cosa Déjenmela en comentarios Si quieren video De alguna cosa También déjenmela En comentarios Si les gusto Compartan Así que bueno Muchas gracias por ver Y hasta luego Y hasta luego